Hola, en este vídeo vais a ver cómo empezamos a preparar un perro para asistencia psicoterapéutica. Se trata de preparar a Luca, que es un perro bichón maltés de raza pequeñita, y lo que vamos a hacer es entrenarlo en base al refuerzo positivo. Primero cargaremos el clicker, esto quiere decir que haremos un ruido y ese ruido lo vamos a asociar con un trozo de frankfurt, de tal manera que el perro interiorice, que el ruido es algo positivo y beneficioso. A partir de ese momento empezaremos a utilizar el targeting. El ejercicio de targeting consiste en indicarle al perro dónde tiene que ir a través de los dedos de la mano o de un puntero. Nosotros lo vamos a hacer por un puntero, porque Luca es un perro pequeño y por comodidad nos va mejor señalárselo con la maldita. Vamos a enseñarle dos ejercicios de habilidad. En primer lugar le enseñaremos a pasar el aro y después le vamos a enseñar a subir encima de las piernas de una persona que está sentada. A lo mejor le empezamos a ir a subir encima de las piernas. La fe França está sistémica de oro, топchez de oro, y regalerta, Gracias por ver el video.